bienvenidos una vez más a este tu canal de USA Remodeling el día de hoy estaremos instalando un tomacurriente en una pared donde no lo hay vamos a hacer todo el procedimiento desde principio a fin te invito a que te quedes así todos juntos aprenderemos pero antes de seguir con el vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita las notificaciones para que youtube te deje saber cuando pongamos un nuevo contenido no olvides darle like si te gustó el vídeo comparte por favor este estaremos siguiendo el procedimiento desde instalar la caja eléctrica instalar su cableado instalar su outlet o tomacurriente como tú lo conozcas instalar el breaker o la pastilla en el main panel principal entonces no te pierdas el vídeo míralo hasta el final va a ser un poquito largo más de lo normal pero estaremos cubriendo todos los pasos ¿sale? continuamos bueno mis amigos este les quería mostrar esta es la herramienta y el material que estaré usando en este momento tengo conmigo el el cable Romex 12 2 que estaré usando que es el de insulación amarilla pero bueno se los estaré demostrando porque ya tengo instalado ese cable ahí abajo estaremos usando rocas para concreto yo uso de la marca Bosch me han salido muy buenas entonces estaremos usando taquetes o plastic anchors esta es la marca estos los pueden conseguir con dipolos no les estoy diciendo por noción estaremos usando también este es nuestro outlet para 20 amperajes este es el outlet regular de 15 amperajes este no lo estaré usando pero lo tengo aquí por propósito del vídeo nuestra caja de metal eléctrica nuestro firin o conector para esta clase de conducto que estaremos usando este conducto se usa más que nada para el waterproof exterior yo lo estaré usando para solamente para protección del cableado y para que no se mire su hueso es de media esta es mi bolsita donde tengo mi herramienta eléctrica tengo mi drill de wall mi navaja un nivel pequeño con magneto tengo mis desatornilladores o desarmadores como ustedes los conozcan tengo mis pinzas tengo mis pliers para pelar mi cableado o cualquier clase de cable tengo mi testeador eléctrico en forma de lápiz para voltaje tengo mi testeador para tomacorrientes o GFCI también tengo mi otro testeador y multímetro si no me equivoco y pues vamos a comenzar pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal activar la campanita de las notificaciones y si te gustó dale un like y comparte y si no te gustó también sale continuamos estas son las imágenes amigos de cómo se mira el romex 12 2 aquí les dejo unas fotografías para que se den una idea de lo que estaré instalando previamente bueno mis amigos ya estamos aquí listos preparados con el material y la herramienta en el lugar donde estaremos instalando nuestro tomacorriente con su caja eléctrica como pueden mirar allá ya tengo instalada una esa la hice el día de ayer esta también la podía haber hecho el día de ayer me tomó una hora para instalar esa con su cableado eléctrico con todo completo hasta allá hasta el panel como pueden mirar ahí hasta el panel ya tengo mi alambre corrido desde el panel hasta aquí aquí lo tengo colgado para que ahorita lo va a bajar no quise enseñarles eso porque el vídeo se alargaría mucho quiero enseñarles más que nada lo más importante donde pueden mirar esos orificios y esa línea que está ahí ahí va a ir mi caja instalada ya tomé mi medida de esa que son 45 pulgadas de altura comenzando de la parte de abajo de la caja a esa misma altura va a estar mi esta otra caja eléctrica y mi referencia la tomé para esa medida de esa caja eléctrica existente estoy trabajando en un basement entonces este no digo que el código sea 45 aquí específicamente en la zona de virginia en el estado en el que estoy parece que andamos en el código nacional parece que anda entre esa medida pero yo por por vista y porque se mire bien y uniforme tomé esa misma medida porque todas las cajas eléctricas para switches o apagadores o interruptores o toma corrientes o outlets o enchufes como lo conozcan aquí en esta están a esa altura a 45 estoy en un basement en la parte de arriba de la casa obviamente sus outlets están a 14 pulgadas de altura terminado 12 para abajo de después hablaremos de ese tema entonces éste les están enseñando aquí una vez más ya aquí ya está listo preparado el material la herramienta que voy a estar ocupando para este proyecto y pues sin más preámbulo voy a comenzar sale a ver si hay una buena toma de ahí hacer un poquito de acercamiento sale ahí está entonces este pues vamos a comenzar de esta manera les voy a enseñar aquí mi medida la tengo a 45 aquí donde está mi línea esta ya la tengo marcada está 45 y también está a nivel ya tengo mis dos perforaciones cuando va a ir asegurada mi caja eléctrica aquí tengo otra perforación y aquí arribita tengo otra perforación entonces vamos a proseguir a instalar nuestra caja eléctrica esta es mi caja eléctrica ya le quite este cover de aquí estas cajas eléctricas traen cover la parte de atrás la parte lateral esta otra parte lateral y tanto en la parte de arriba como la parte de abajo aquí es universal la puedo usar del lado que quieras y en este caso removí este cover de la parte de arriba le dicen knockout porque aquí voy a introducir mi el conducto donde va a ir mi cableado sale entonces éste déjenme la instalo en el chequeo que esté a nivel ahí está perfectamente a nivel voy a apretarla perdón ahí está bueno ahí está a nivel este voy a estar usando esta clase de conector conector o fitting son tres partes este conector lo voy a poner aquí sale y esta tuerca de metal que es la que lo sostiene y lo ajusta va a ir aquí debajo pero antes que otra cosa suceda voy a bajar mi cableado que ya lo tengo aquí vuelvo y lo repito no les quise enseñar el procedimiento de cómo correr este cableo porque es muy simple simplemente corre lo trata de esconderlo y alinearlo lo mejor que se pueda para que no te estorbe y también para que se mire bien voy a poner este cableado aquí adentro este va a ir ahí ahí quedó miren ya salió aquí ahora vamos a poner esta parte que está bien siendo una tuerca de plástico del mismo conector vamos a introducir aquí este es nuestro conector este va aquí se mete aquí y este se mete totalmente aquí adentro y esto lo hace water proof aquí apretamos esta tuerca de plástico no necesitamos ninguna pinza en especial para apretar esto simplemente es manual y vamos a poner nuestro cableado y a meter nuestra conector ahí y lo vamos a proceder a apretarlo esta tuerca de metal la vamos a poner aquí y déjenme asegurarme si el video lo está si está agarrando buena toma vamos a hacer un poquito más de cercanía ok entonces vamos a proceder a poner nuestro nuestra tuerca de metal aquí para apretar nuestro conector ahí está se me cayeron mis gafitas ok voy a usar mi desatornillador o desarmador o desarmador como ustedes lo conozcan plano para poder apretar mi puerta de metal para que quede asegurado mi conector ahí está ahí está listo esto les voy a enseñar voy a quitar el zoom estaré usando estas dos clamps de metal para sujetar mi manguera aquí como les vuelvo le repito ya había hecho mi perforación aquí y otra acá para simplemente para enderezar y sostener esta manguera para que no se mire mal no es que la requiera el código así a esa altura a esa distancia pero pero así decidí hacerlo simplemente para que se mire uniforme a la que ya tengo instalada y ahí está vamos a estar esto aquí seguimos con la otra vamos a poner aquí ok parece que ahí está ahí nos quedó muy bien ok ahí está voy a agarrarme de esa y venir aquí déjenme ver a ver si les di buena toma ahí está miren ahí quedó está asegurada ya quedó también esta por ahí miren ahí está la otra simplemente lo hice para que se mire uniforme ok ahí está mi panel eléctrico ahorita vamos a trabajar de aquel lado pero antes que nada este vamos a conectar aquí nuestro outlet o nuestro toma corriente creo que en el habla hispana si se conoce o así lo conocemos aquí en los estados unidos le dicen outlet le conocen como outlet y pues continuamos este es el outlet que les decía este outlet es para 20 amperajes está diseñado está diseñado para que lo conectes con un breaker o una pastilla de 20 amperajes no sé si pueden alcanzar a mirar pero en este lado donde está el orificio más pequeño están los tornillos dorados que es donde estaremos conectando nuestra corriente y en este lado donde están los orificios largos o grandes que es al lado e izquierdo si ustedes lo están mirando así de frente están los tornillos que son color plateado o cromados aquí va a ir nuestro neutral que es el cable blanco en nuestro tornillo verde va a ir la tierra que viene siendo el cable verde o el cobre sin ninguna clase de insulación de color ¿sale? entonces una vez más el orificio grande es nuestro neutral que está del lado donde están los los tornillos cromados o plateados el orificio pequeño indica que es nuestra corriente donde va el cable que lleva la corriente de la electricidad y que va en los tornillos de color dorado ¿sale? bueno vamos a proseguir a instalarlo aquí tenemos tres cables el cable 12-2 se conoce porque trae dos cables solamente insulados el cable negro y el cable blanco y nuestra tierra o nuestro ground eeeh en este caso yo voy a conectar primero mi ground mi cable tierra estaría haciendo un pequeño doblez aquí para instalar mi ground porque estoy usando un cable de 12-2 y un outlet para 20 amperajes que es lo que van a conectar aquí aquí van a conectar un refrigerador pero el código pero el código indica en lo residencial que en la cocina especialmente tienen que ir toma corrientes o outlets para un amperaje de 20 porque los electrodomésticos que se usan en la cocina absorben mucha energía en la sala recámaras pasillo no necesitas un outlet de 20 amperajes o que resista 20 amperajes ahí necesitas el outlet que les enseñé previamente al principio del video donde muestro el material que voy a usar que es de 15 amperajes que es el regular que no trae esta clavija aquí y aquel es para 15 amperajes este es de 20 amperajes para una para una pastilla un breaker de 20 amperajes por lo mismo se usa porque el refrigerador horno de microondas licuadora esos aparatos absorben un poco más de energía que lo que lo regular y precisamente por eso se requiere que se use 20 amperajes en outlet y 20 amperajes en breaker o pastilla como lo conozcas si tu usas uno de 15 amperajes en uno de 20 amperajes y conectas un calentón eléctrico lo que va a hacer lo vas a sobrecargar y lo que puede pasar es que el cable si usaras cable más pequeño el 14-2 que es más delgado el 12-2 es más grueso el cable se empezaría a calentar y te puede ocasionar un cortocircuito o un incendio ¿sale? entonces vamos a proseguir con la instalación para no alargar tanto el video ya tenemos nuestro cableado aquí del tierra conectado para apretar mi tornillo verde que quede siempre bien ajustado vamos a conectar nuestro neutral que viene siendo el cable blanco aquí nuestra parte de atrás aquí lo tengo listo recuerden cable blanco neutral va en el lado donde están los tornillos cromados y el cable negro que es el de la corriente va en el lado de donde están los tornillos de color dorado o color oro ok esto ya está listo nunca me gusta apretar totalmente mis tornillos con el drill porque pueden barrerse y no quedan bien ajustados siempre es bueno usar un desarmador o un desatornillador para ajustar tus tornillos para que el cable siempre quede bien ajustado y no quede suelto porque si se queda suelto se te puede salir de ahí y te puede causar un corto eléctrico entonces siempre asegúrate que tus tornillos queden bien ajustados ahí está ya quedó listo esto aquí bien ajustaditos aquí está ok no hay más este otra cosa que les quería explicar yo siempre uso la cinta de aislar negra o cinta eléctrica negra como ustedes la conozcan siempre me gusta proteger mis tornillos aquí alrededor cuando la caja es de metal porque a veces hay gente quienes o electricistas o trabajadores de la construcción que hacen algo eléctrico y nunca le ponen nunca lo cubren y a veces puede toparles el lado de los tornillos con la caja eléctrica y les hace un cortocircuito y les bota la pastilla en algunas ocasiones puede ocasionarte un incendio entonces siempre es mejor tomar extra seguridad para que te asegures que el trabajo que tú haces lo estás haciendo bien y estás entregando un buen trabajo a tu cliente sale vamos a proseguir a ponerle su protección a nuestros tornillos unas dos o tres vueltas y esto no ocupas mucho y no es mucho el tiempo que gastas haciendo esto es mejor que te gastes un poquito de tiempo y asegures que el trabajo que estás haciendo esté bien hecho por quererte ahorrar un poquito de tiempo y quizá por quererte ahorrar unos dos o tres dólares en comprar una cinta para cubrir esto ahí está miren les muestro miren ahí está y así como están mirando este outlet así este tomacorriente esta es la manera en la que va instalado así no va instalado así así está mal la manera adecuada es así siempre va a ser así con la clavija o con el orificio donde es la tierra que quede mirando a ti imagínate que es es una carita son dos ojos y la boca sale entonces este va a servir voy a proseguir a instalarlo déjenme muevo un poquito el tripié con el celular porque se ocupa bastante espacio a veces para hacer esto entonces ahora sí prosigo perdón se me olvidaba siempre es necesario que dejen su cableado de aquí aquí expuesto de 6 a 8 pulgadas expuesto para que tengan cable extra si fuera por con inspección el inspector te requiere que tengas lo mismo de 6 a 8 pulgadas de cableado salido después de la caja recuerden eso hay que acomodar nuestros cables bien bien dobladitos para poder meter bien nuestro toma corriente ahí está vamos a ponerle esos tornillos se me cayó el tornillo hay que ponerle su tapita su cover plate yo lo agarré de metal porque me gusta que todo se mire igual ahí está ahí queda como la ven mis amigos miren ahí está dejenles hago un acercamiento con el zoom ahí quedó y ahí está el otro miren son dos que es muy fácil de hacer esto cuando ya tiene la experiencia pero al igual si estás aprendiendo y eres aventado siguiendo las precauciones adecuadas todo lo puedes hacer no hay nada que no puedas hacer cuando tú te decides hacer algo miren ahí está ahí se mira bien ahora vámonos para allá muy bien mis amigos ya estamos aquí en el panel quiero hacerles esta toma para que ustedes puedan mirar como se mira un panel eléctrico y se den un quemón sale miren aquí ya tengo uno de mis cables que es el que acabo de instalar ahorita en el en el procedimiento que hemos hecho son dos previamente miren ahí están los dos uno es de la caja eléctrica que acabamos de poner o del toma corriente el otro es del otro toma corriente que instalaba el día de ayer ese ya lo tengo puesto e instalado que viene siendo este breaker o pastilla como ustedes lo conozcan en su país pero ahora vamos a instalar este del toma corriente que acabamos de instalar para esto les voy a recomendar que si ustedes no tienen la experiencia necesaria para hacer un trabajo así eléctrico o meterle mano aquí al panel eléctrico contraten a alguien que si lo tenga ya sea electricista o alguien que trabaje en la construcción que tenga experiencia bastante experiencia en electricidad o si ustedes se sienten capaces y quieren atreverse lo pueden hacer siempre y cuando sigan las debidas precauciones yo les recomendaría que si ustedes se quieren atrever a hacerlo apaguen este es el main principal el breaker principal una vez ustedes apagando este hacia abajo de aquí para abajo se va la corriente ok déjenme les muestro ahorita yo no lo he apagado porque yo trabajo siempre con la electricidad así prendida miren aquí está mi testeador les voy a enseñar que aquí hay corriente miren miren ahí está prendiendo el foco rojo y hace el ruido miren en estas clavijas es donde el breaker ensambla y es donde ya nos pasa corriente también ensambla aquí en esta cejita de plástico ahorita les voy a mostrar como aquí sienta y aquí lo metemos en esta clavija cada breaker o cada pastilla ensambla en estas clavijas ok esta línea que miran aquí bueno déjenme les hago un pequeño recuento cable rojo cable negro son los que vienen del medidor y del poste este cable cromado o nico como ustedes lo conozcan viene siendo el neutral este baja y está conectado aquí en esta barra que esta viene siendo la barra de neutral baja baja aquí da vuelta aquí y continúa aquí y si se dan cuenta ahí tiene otro tornillo grande aquí lo estoy tocando aquí ahí nuestros amigos que instalaron este panel aquí nos conectaron la tierra porque es un panel no es muy viejo este panel no es muy viejo pero aquí le conectaron la tierra en el mismo neutral la siguieron aquí la siguen ahí mirenlo ahí va ahí va ahí va y luego baja aquí baja aquí y ahí terminó la tierra aquí no le pusieron sus barras de cobre sólido que van de 10 a 12 pies enterrados en la tierra unas cercas del medidor en la parte de afuera y otra en frente de la casa donde va la agua de paso principal con sus respectivas abrazaderas y su cable desde allá hasta acá aquí no lo hicieron así por lo tanto nosotros vamos a instalar nuestro neutral en la barra de neutral y nuestra tierra o nuestro ground en la misma barra de neutral no pasa nada pero yo lo considero que no está del todo bien ellos debieron de haber puesto aquí una barra individual y de este lado igual una barra individual solo para el puro para el puro cableado de la tierra o del ground sale para que todo esté correctamente al 100% bueno y sin más preámbulo pues vamos a comenzar la instalación del breaker o de la pastilla déjenme siento el celular aquí a ver si les puedo dar una buena toma hay así bueno mis amigos entonces miren este es el breaker que vamos a estar instalando de la marca simmons o simmons es de 20 amperajes aquí está miren lo pueden mirar 20 amperajes y voy a proceder primero a instalar mi cableado del del tierra que está aquí ok déjenme un poquito más el ahí así y mi cableado de tierra he decidido que lo voy a poner en este tornillo ok la barra de neutral o de tierra ella no tiene corriente no tiene power este no les de miedo tocarlo si lo quisieran tocar no hay ningún problema pero estas dos estas dos placas de metal donde les acabo de enseñar nunca las toquen porque tienen power a menos que decidan apagar el breaker principal que ya les había mostrado ahí arriba ustedes para apagar el breaker principal automáticamente todo de aquí queda sin power lo podrían tocar pero mientras que no lo apaguen nunca se atrevan a tocarlo porque se van a dar unos toques de violeta ok entonces voy a proseguir a instalar aquí mi cable de tierra en este tornillo ahí lo meto ahí está bien metido que proseguirá ahí está apretarlo que quede bien sujeto bien apretado que no se mueva que no se salga ahí está listo ok vamos a proseguir con nuestro neutral cable blanco y ese decidí ponerlo aquí en este no importa en que tornillo lo ponga simplemente tiene que ir en un tornillo individual ok yo lo estoy poniendo aquí porque es lo más cercano a donde va a ir mi breaker instalado entonces yo voy a decidir a instalar mi neutral en este que ya tengo aquí listo ahí está ya lo metí hay que apretarlo bien apretadito siempre es bien importante que su cableo quede siempre bien ajustado ahí está ok ahora sigue el mero bueno nuestro breaker de 20 amperajes o pastilla como ustedes lo conozcan de la marca Siemens en español los Simons y pues hay que proceder a instalarlo para esto miren aquí tiene un tornillo no sé si lo alcancen a mirar y aquí tiene un orificio donde aquí va metido el cable y aquí tienen esta clavija que es la que está embona en estas clavijas que les dije en estas placas ok entonces vamos a meter nuestro cable negro en este en el tornillo en este hoyo perdón donde va el tornillo aquí donde está el tornillo y también hay que asegurarse de que el cable entre bien ahí está ya entró bien ahora hay que apretarlo bien bien sujeto ahorita este cable no tiene power porque no lo he no he instalado el breaker ahí en la clavija una vez que ya lo tenga ya el cable ya va a tener power por lo tanto ahorita lo puedo tocar así miren no pasa nada porque no hay power se los puedo mostrar con el lápiz eléctrico de que ahorita nuestro cableado en este caso miren no tiene power si se fijan los que ya tienen power este no tiene power pero si lo prendo miren lo voy a prender ahora si ya tiene power miren ahí ya prendió miren ahora lo apago y se va a apagar ahí está la misma manera de este ahorita que lo instale va a tener power ahora miren este no sé si alcanzan a mirar este diseño de estas este pequeño bordito aquí o hendidura este va así este entra ahí y déjenmelo instarlo para que ustedes puedan mirar de una vez este se hace así y se asegura que entre ahí en la clavija ahí está miren fácil y sencillo y rápido su cableado hay que acomodarlo siempre lo más mejor que se pueda para que no estorbe miren ahí quedó ahora miren lo voy a tomar lo voy a testear miren no hay power pero yo al prenderlo miren ahí está ya miraron ahí hay power miren ok bueno déjenmelo apago lo voy a dejar así prendido vamos a ir a chequear allá a nuestro toma corriente de que ya tiene power déjenme los llevo para allá miren ahí está nuestro toma corriente que acabamos de instalar ya tiene power ya tiene power por lógica este que ya lo tenemos prendido este lo apague ahorita déjenlo voy a prender ahí está ahí ha prendido también este miren ahí tiene power sale muy rápido déjenme les explico este es el testeador para GFCI y para outlets o toma corrientes déjenmelo instalo para que ustedes puedan mirar ahí está miren ahora en la parte de abajo ahí está sale déjenme les hago un acercamiento para que miren lo que dice ahí hace miren como pueden mirar las dos luces aquí las dos pequeñas luces verdes prendidas de la mano derecha dice correct que significa correcto que nos indica que nuestra instalación y nuestro outlet o toma corriente está funcionando bien que todo está bien nuestro segundo diagrama enseña que si la luz verde solamente la del medio está prendido tenemos un open ground o un tierra abierta eso se tiene que arreglar cuando algo aparezca así cuando en el segundo diagrama en el tercer diagrama donde dice open neutral o neutral abierto también se tiene que arreglar eso cuando nos marque eso en el tercero en el cuarto diagrama están las luces blancas no hay ninguna prendida verde ni roja ahí nos indica que hay un open hat que uno de corriente está abierto y se tiene que arreglar es un problema seguro en el quinto diagrama nos enseña la luz de la izquierda roja y la luz del medio verde prendida y nos indica que es un hat neutral reversible un caliente uno de corriente y el neutral reversible que significa eso reversible de que el neutral el cable blanco que no llevaría corriente está reversible ahora tiene corriente el neutral y está reversible si es de 120 nuestro voltaje regular se hace por lo regular a 240 el último diagrama indica otra vez la luz roja a su mano izquierda y la luz verde del extremo derecho y dice hot ground reversible dice que la tierra está caliente o sea la tierra nos está marcando que tiene power que tiene electricidad y el igual está reversible hay un problema grave ahí es bien importante que ustedes si van a hacer algún trabajo eléctrico tengan esta clase de herramienta para poder asegurarse que su trabajo que hagan esté bien hecho y para poder identificar también algún problema eléctrico sale entonces se los recomiendo este hay muchas marcas este me agrada mucho que lo puedo usar para GFCI y para tomacorriente regulares ahí está la marca si lo quieren buscar así o cualquiera simplemente lo importante que les indique estos diagramas para que ustedes puedan darse una idea del problema que pueden encontrar en un tomacorriente o en un outlet sale pues vamos a dar por terminar este video simplemente déjenme voy para acá y les voy a poner su tapa del breaker del main del panel por favor disculpen me equivoqué pero no hay problema yo sé que ustedes me entienden ok vamos a instalar su panel ok este va así ahí quedó ahí quedó ahí quedó mis amigos si vamos a poner estos tornillos ahí ahí está vamos a poner este otro en su respectivo lugar ahí quedó ahí está este y este otro por último mis amigos déjenme les muestro algo que no quiero que se me pase que es bien importante estos dos breakers que acabo de instalar bueno este lo instalé el día de este hoy por causa del video voy a estarles poniendo su label o su sticker con su nombre o numeración indicando a que outlet o a que toma corriente corresponde cada breaker o cada pastilla y también si está en el baño cocina sala comedor pasillo es bien importante hacer esto ponerle su label y anotar como está ahí para que el cliente sepa cuando tenga alguna necesidad de venir a apagar la corriente sepa que breaker apagar de acuerdo a lo que él está buscando sale si ocupe apagar el baño para el baño si ocupe apagar el de la lavadora o secadora lo apaga ya sabe cuál es porque va a estar todo con su respectivo label su nombre e indicación y pues así quedó mis amigos espero les haya gustado espero hayan aprendido algo en este video si gustan dejar sus comentarios si tienen alguna duda alguna pregunta con todo gusto les responderé y si así llegaran a desear a los que están aquí en eeuu les puedo dejar mi número de teléfono si lo necesitan así me pueden hacer una llamada un mensaje de texto por si están haciendo algo eléctrico y se quedan atorados ahí no saben cómo solucionarlo con mucha con mucha alegría y gusto les puedo ayudar un mensaje una videollamada y pues así nos ayudamos unos a otros sale entonces espero que les haya gustado muchas gracias y hasta la próxima